Muy buenos días o muy buenas noches por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo Luis Anthony en otro vídeo impactante impresionante y muy revelador a mi gente saludo a toda mi gente latina en todo el mundo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video